Santiago siempre lo cuente, Bolívar juega el balón, Alfonso sigue escribiendo, y el fraile se nos casó, El paquillo sigue igual, Jesús se nos hizo actor, Jorge ya no imita Aguila, ni Agustín ya claudico, Arcadia Breso de Acracia, hospicio de la canción, De utopía y soñadores, que son pocos pero son, Arcadia Breso de Acracia, nunca desapareció, Yo sé que siguen cantando, que son pocos pero son, Lola se va a los aljibes, o si está tomando el sol, Carmen en cooperativa, Pepal si ya pronunció, Poco ya pasó de pero, Miguel con otra canción, Abrás en el medio ambiente, y Mateo también cayó, Arcadia Breso de Acracia, hospicio de la canción, De utopía y soñadores, que son pocos pero son, Arcadia Breso de Acracia, nunca desapareció, Yo sé que siguen cantando, Son pocos pero son, Son pocos pero son, Son pocos pero son, Son pocos pero son, Cab현 de Monas y soñadores, que son estés mon Natomiast al final vai empezar y Con entidades, que son manto spoilers, Pero van在uggles de acracia, rápidos, Son pocos,